30 curiosidades de Yarita Lisset Yanariko Número 1 Su nombre completo es Yarita Lisset Yanariko Quispe, más conocida como La Chinita del Amor Número 2 Nació el 28 de noviembre del año 1989 en Juliaca, en el departamento de Puno y actualmente tiene 33 años Número 3 Es de nacionalidad peruana Número 4 A pesar de todo el éxito que tiene, siempre suele ir al campo a ayudar a su padre Sabe aportar la papa, cosechar y hacer los quehaceres del campo Número 5 Ella, al ser de una comunidad alejada de la ciudad, para ir a su escuela, tuvo que ir caminando dos horas cada día Como es la situación de muchos niños peruanos actualmente Ahí era mi salón Te podría decir que aquí aprendí a cantar Número 6 Ella se hizo conocida en el mundo del huayno y folclor Pero en el año 2020, incursionó en la cumbia con la canción Ya Déjame en Paz Número 7 Tras incursionar en la cumbia en enero del 2021, fue invitada por Corazón Serrano para cantar en vivo Posterior a ello, este año siguió sacando más música de este género como Nunca Me Dejes Choli Nunca Me Dejes, por favor, nunca me engañes Número 8 Compartió escenario con nada menos que el Cholo Juanito y Richard Douglas en el año 2019 Y actualmente el video subió al canal oficial de los cómicos, cuenta con más de 12 millones de reproducciones No cumplías como hombre, así que no te quejes ya, no te quejes No me dejes quedar mal delante de las chicas Número 9 Perdió a su madre a causa del cáncer cuando Yarita tenía 15 años Y también perdió a su hermana menor hace 6 años a causa de la leucemia Pérdidas que han afectado severamente a la cantante, pero que la hicieron más fuerte Tras lo mencionado, hay una canción dedicada a su madre, titulado Madrecita Y también otra canción dedicada a su hermana, Amor Pasajero Número 10 Es toda una empresaria, aparte de dedicarse a la música Puesto que en su tierra natal tiene un hotel, una cevichería y una discoteca Número 11 Ella cuenta que comenzó en este mundo gracias al apoyo que le dieron en Bolivia Aquí en este país comenzaron sus grandes conciertos Y ella siempre ha estado eternamente agradecida con los bolivianos Primero yo empecé a trabajar en Bolivia Y llegué a conocer cada departamento de Bolivia, cada ciudad Pueblos de frontera a frontera Prácticamente Bolivia es mi segundo hogar Como dicen, nadie es profeta en su tierra Y concuerdo con esta frase y aprovecho en decirles que nosotros personalmente Estamos muy agradecidos con el público boliviano Porque gran parte de nuestro público es de ahí Muchas gracias por todo el apoyo Bolivia Número 12 Ella cuenta que recibió buenos consejos de la reconocida cantante folclórica Dina Paucar Que incluso cuenta que es su madrina Mi madrina Mi madrina Dina Paucar Número 13 Ella en un concierto no aguantó más y se puso a llorar al cantar la canción Madrecita Ayúdame Y recordar a su mamá, quien no está en este mundo Y siempre declara que le hubiera gustado que su madre vea todos sus logros Y lo que ella es ahora ¿Quién es tu mamita vida? Dile cuánto la amas Cuánto la necesitas Porque tiene que se vaya Ya no la verás Número 14 Quiso ser abogada y posterior a ello trabajó como moza todo un año en la obra interoceánica Para solventar sus gastos Y cuando los ingenieros, obreros y demás trabajadores la escuchaban cantar le decían ¿Tú qué haces aquí? Deberías trabajar en un escenario cantando La clásica Estás perdiendo plata Número 15 Un fan muy enamorado de ella no perdió la oportunidad de su vida Porque al estar en el escenario frente a Yarita Lizette le declaró su amor Y aparte de ello le robó un beso Dejando en shock a Yarita que después de unos segundos reaccionó Tanto ella como los de seguridad A lo que ella declaró lo siguiente Quiero hablar sobre el beso que pasó en Huancayo Fue un momento muy bonito, emocionante Porque fue la primera vez que me pasó eso Y ustedes muy bien lo saben, nunca hice algo así Entonces estuvo el jovencito, bailó, el público lo apoyó Se quedó, bailamos Yo pensé que no se iba a atrever a, o sea pensé que no se iba a atrever a darme un beso Pero me dio un beso con el video se ve Y bueno pues que puedo decir Estaba bonito el beso Número 16 Sus fans creen que Yarita está con Claudio Armando Ya que en un evento donde se presentaron ambos artistas Aparecieron muy cariñosos Incluso un pedazo de una de sus canciones de Claudio Armando parece ser dedicada a Yarita Aunque ambos salieron a declarar que solo son amigos Y que Yarita le ve como un niñito a Claudio ¿Tú qué crees? ¿Están o solo es parte del marketing? Número 17 Se la vio cantando en una transmisión en vivo Uno de sus grandes éxitos Pero llorando Algo que llamó la atención en muchos de sus fans Quienes de inmediato creen que Claudio Armando le hizo algo Número 18 Al inicio de su carrera Ella deseaba cantar y tener el apoyo de sus hermanos Pero ellos no lo veían así Creían que solo era un hobby Lo que ella tenía Y al pasar los años Ella dejaría de cantar Cosa que no fue así Ya que Yarita tomó como una profesión la música Y nunca lo abandonó Y hoy por hoy Sus hermanos y familiares lo apoyan Cada decisión que tome Número 19 Ella tuvo que trabajar 10 de la mañana A 11 de la noche En una empresa de construcción Como ayudante de cocina Y hacer comida para 1.500 personas 1.500 personas Obreros, trabajadores ¡Wow! Y todo eso O sea, era pues cocinar Pero así Con razón todo el día Sí Y no había días de descanso Solo podía descansar un domingo Sí Un domingo no Un trabajo que Yarita casi lo deja Pero ella tenía la meta de cumplir sus sueños Ya que para hacer música Es una inversión de mucho dinero Número 20 Se unió a la plataforma de YouTube El 19 de febrero del 2017 Número 21 Sus primeros videos en esta plataforma Fueron lanzados en conjunto Todo su álbum Una de ellas Y la primera en subirse fue esta Vuelve a mí Actualmente cuenta con 2.000 reproducciones Y fue subida el 20 de febrero del 2017 Número 22 Sus videos más vistos en esta plataforma son Amor no correspondido Que cuenta con más de 2 millones de reproducciones Estrenado el 12 de marzo del 2021 Están esas promesas Que decir Tu traición Junto a Sombrerito Jaugino Que cuenta con más de un millón de vistas Y estrenada el 7 de junio del 2019 Y la más reciente Cortavenas Que fue lanzada el 20 de mayo del 2022 Y ya rompió todas las expectativas Y se hizo rápidamente viral Y ahora me quieres dejar Número 23 La red social con que cuenta Con más de un millón de seguidores Es en la plataforma de Facebook Número 24 Al llegar a Lima Ella pasó por muchas cosas muy malas Ya que la vida en la capital del Perú Es muy difícil para alguien Que no tiene amigos o familiares cercanos Ahí, ¿no? Ahí te engañan Cuando eres de provincia Pues te engañan Te mienten Algo que cuesta menos Te elevan el precio Te pintan cosas Número 25 Ella cuenta que hubo personas No de Bolivia Sino de Perú Que se burlaban Cada vez que ella lloraba En escenario E incluso se sentía afectada Por cada crítica Y ofensas Que recibía por parte de sus hate Pero ahora Como ella misma cuenta Ya todo le resbala Número 26 Ella revela que alguna vez Se enamoró de un fan Y que algunas de sus canciones Son dedicadas a sus ex Número 27 Aún no tiene planes para casarse Y que no está desesperada En buscar una pareja Para poder casarse Sino más bien Quiere dedicarle un poco más de tiempo A su carrera Y a sus negocios Número 28 Tuvo problemas Después de estrenar su videoclip Aliado con el licor Porque grabó En el teleférico Bolivia Y muchos le criticaron Incluso La empresa dijo Que debía de haber pedido permiso Para poder grabar en este lugar Algo que le incomodó A la cantante Ya que las escenas Del teleférico Solo salían Menos de 10 segundos En el videoclip Aún así Tuvo que pedir disculpas Públicamente Mi error ha sido No pedir un permiso Mediante un escrito Eso es mi error Y por la cual Yo les hago llegar Públicamente Mis disculpas A los que yo he mencionado A la empresa Mi teleférico Al gobierno A todos mis hermanos De Bolivia No tenías el conocimiento Esa idea De pedir permiso Nadie me lo había Y muchos usuarios Criticaron a esta exageración Por parte de la empresa Y dijeron Que deberían pagarle A Yarita Por la publicidad Gratis Número 29 Intentaron Atentar contra su vida En el año 2015 Los que quisieron Hacer esto Fueron capturados Pero nunca se supo Quien fue el que dio la orden Número 30 Ella tuvo un problema Con Alza Producciones Empresa en la que Trabajó en sus inicios Y por ello Su nombre Yarita Lisset Fue registrada Como marca En Bolivia Y Perú Por esta razón Ella ahora Usa su nombre completo Yarita Lisset Yanarico Oficial Este es un tema Muy amplio Que quizá En algún momento Lo analicemos Y bueno amigos Gracias por ver el video Y si te gustó Pues no olvides Suscribirte al canal Para traer más contenidos Como este Y aparte Estamos pensando Traer también Nuevos segmentos Que sé que te van a gustar Y también No te olvides En comentarnos De quien te gustaría Que traigamos Sus 30 curiosidades Y cosas que no sabías Y bueno pues Yo soy Anthony J. Serna Y conmigo será Hasta una próxima Oportunidad Bye bye Chau